1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 22. Puedes restaurar tu vida Y te darás una vida mejor No importa lo que pase, te trajo una vida Confía en el Señor, Él sabe tu situación La tormenta pasará y el sol pronto saldrá Cuando sientas desmayar, a tu lado Él estará Toma la decisión, no demores más, sobretega ya Él te espera, oh Cristo te espera Oh, Él te espera, oh Cristo te espera Oh, mi Dios te ha matado, ¿quién por ti ha de esperar? Importando tus pecados, que te haya perdonado Y solo ver a Él, en el cielo, en el cielo, en el cielo Y te espera, oh Cristo te espera, oh Cristo te espera Oh, mi Dios te espera, oh Cristo te espera Oh, mi Dios te espera, oh Cristo te espera Oh, mi Dios te espera, oh Cristo te espera Y te darás una vida mejor No importa lo que pase, te trajo una vida Confía en el Señor, Él sabe tu situación La tormenta pasará y el sol pronto saldrá Cuando sientas desmayar, a tu lado Él estará Toma la decisión, no demores más, sobretega ya Si tú te consagras al Señor Que el enemigo no podrá Y si busca su presencia, no demores más, sobretega ya Si tú te espera, oh Cristo te espera, oh Cristo te espera, oh Cristo te espera A tu lado Él estará Esmayar, a tu lado estarás, tomar la decisión, no nos va a sorprender a ti Él te espera, oh Cristo te espera Oh, oh Él te espera, oh Cristo te espera Oh, oh Él te espera, oh Cristo te espera Oh, Él te espera, oh